Hola amigos, hoy les traemos esto Bien envueltos, vienen Vamos a sacar las tres figuras Y ahí tenemos las tres nuevas figuras Amiibos de Splatoon Estos al parecer no pudieron estar listos cuando salió el Splatoon 3 Pero ya salieron, están disponibles Lamentablemente salieron la misma semana que salió Pokémon Pésima semana para lanzar algo Por eso no grabamos el video apenas salieron Ahí está, que son compatibles con Splatoon 3 Y te dan un traje especial También te permite grabar tu personaje como esté customizado También te trae trajes especiales Y este último también te da un traje especial Tenemos una nueva Inkling, esta vez amarilla Un nuevo Octoling y Small Fry Que es tu compañero en Splatoon 3 Pero como ustedes saben no me gustan los amigos en caja Así que vamos a sacarlos de ahí Voy a partir por Small Fry Porque técnicamente es el único que no tenemos Es algo nuevo Reemplazó el pulpo que normalmente salía Ahora voy a seguir con el que seguramente más versiones tenemos Inkling De hecho en toda la colección yo creo que Lo único que tengo más versiones que Inkling es Link Ahí está Y por último tenemos el Octoling Y vamos a revisarlo en el mismo orden Ahí están con los huevos de salmón Que son parte del juego Y obviamente me he soportado sobre tinta Está bonita la figura en general Aunque no es el peinado que tiene el mío Pero creo que le da su toque Y la verdad es que me gustó Es diferente y sigue siendo parte de la colección de Splatoon En cuanto a la Inkling Me gustó el hecho Bueno De partida que fueran variando el color Que el arma sea una de las armas nuevas En este caso el arco Está genial Da un estilo nuevo Y la diferencia de los otros Inkling Me gustó mucho la figura Creo que le trae más variedad a la colección Y por último el Octoling También trae una de las armas nuevas Y aunque el color no es tan novedoso Me gustó Me gustó la pose Es como más relajada que las otras En general Un bonito trío de figuras Que nos mantiene al día Con nuestra colección de Splatoon Y a propósito de eso Vamos a abrir la aplicación Ali Que es la que usamos para Registrar nuestros amigos Vemos el Octoling Y por último Y por último Small Fry Y ya con esto Pasamos Alcanzamos Las 200 figuras Amigos Ahí está Si nos vamos simplemente A la colección de Splatoon Tenemos 20 amigos Diferentes Y bueno amigos Eso es todo lo que teníamos por hoy Espero les haya gustado Si es así Comenten Que les parecieron Estas nuevas figuras O si prefieren Las antiguas Extrañaron que no salieran Quizás los amigos De las nuevas Idols del juego Y no olviden darle like al video Y suscribirse Y hasta un siguiente video Adiós Chau